Con mucho entusiasmo, cerca de 400 personas participaron en la segunda versión de la Ruta de las Caletas, llevada a cabo este fin de semana en el Balneario de Cabán, Chaniquique. La oportunidad, organizada por el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, contó con la participación destacada de los chefs del restaurante Amura de Chanavallita, el cual fue reinaugurado gracias a la mesa de trabajo que sostiene nuestra compañía con el Sindicato de Pescadores de la localidad. Los chefs participaron en esta segunda versión preparando diversos platos marinos y a la vez vendiendo sus productos, los cuales son extraídos en el Balneario del Sur de Iquique. Lo hemos apoyado, obviamente que la iniciativa fue de ellos y en el trabajo conjunto que tenemos permanente se han ido desarrollando estos negocios, pero la base la dieron ellos. Nosotros le hemos colaborado, nosotros somos sus vecinos y nos interesa que haya desarrollo en el área vecina, en este caso al terminal marítimo Coyahuasi, en Patache. ¿Sabe qué? Algo novedoso y bien bonito, porque la creatividad que tuvieron es bonita. ¿Llegar a hacerlo a la casa? Claro que sí. Durante el transcurso de la jornada gastronómica, se difundió también información sobre las riquezas de nuestro mar, la importancia del respeto al medio ambiente y los recursos marinos y las tallas mínimas y vedas, por ejemplo del erizo, vigente del 15 de octubre hasta el 15 de enero, de algas pardas y del pulpo, que norman su extracción y consumo para contribuir a su conservación.